Tal parece que la propuesta de reducir el presupuesto a los partidos políticos tendrá que esperar otro año para concretarse. Aunque es un tema en el que los líderes de todos los partidos y toda la ciudadanía están de acuerdo, hay variantes que deben considerarse antes de aprobar la propuesta. La primera tiene que ver con la sobrevivencia de los partidos de oposición. Los recursos o prerrogativas que reciben los partidos se utilizan en el pago de rentas y de la nómina partidista. Recortarlos en un 50% implicaría menos espacios físicos, menos empleados y desde luego menos activismo político. Segundo, los recursos son fiscalizados por el INE de tal manera que los partidos políticos son sancionados si no presentan sus informes de gastos de manera puntual. Tercero, si la reducción es del 50% en un solo movimiento, ¿quién garantiza que los partidos no recurran al financiamiento ilegal o de origen dudoso? Al final la propuesta tendrá que esperar otro tiempo para la negociación, pues aunque muy mediática, el ahorro que representaría 2.500 millones de pesos es insignificante contra un presupuesto de 6.5 billones de pesos para el 2020.